Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Suculentas Yayis. Oigan, me urge grabar este video porque aquí ya también me llegó el sol y el teléfono ya van tres veces que se me calienta. Les acabo de grabar el de 10 cosas raras, macetas o suculentas raras en mi jardín. Algo así el título. La verdad es que aunque lo acabo de grabar ya se me olvidó. Trae un buen de cosas en la cabeza, pero entonces quiero apurarme con esta plantadera de suculentas. Y trasplantes que tengo. Son los regalitos que nos dieron. Alguien se le está tirando el agua. Son los regalitos del intercambio, de la convivencia que tuve aquí con mis amigos de Querétaro. En el grupo en donde gracias a Diana me incluyó. Gracias Diana por incluirme en ese grupo, la verdad es que son lo más... Así que, ¿qué les parece si comencemos? Porque estoy a nada de que me llegue el sol aquí. Tengo súper lleno aquí. No sé dónde voy a poner el tripié, pero ahorita nos arreglamos. Ahorita lo adaptamos. Ustedes denme chance. Oigan, estoy haciendo una línea. Para no salirme de este pedacito que les estoy grabando porque siempre me salgo. Ya tenemos elita. ¡Tarán! Para los que les interese, escanean el código o ahí con mi amigo Nick de Lotus, él tiene. Bueno, no sé si tengo ahorita, pero con él la consigo. ¿Por qué les menciono esto? Pues porque mi hermosísima amiga Marigel me regaló esta preciosa Lovely Rose. Es muy especial porque es una reproducción por hoja, así que... Y aparte, ¿saben qué? Amo la macetita. Es una tacita, tiene su perforación. Y lo único que... A esta la voy a dejarle como está. Lo único que voy a hacer es ponerle... Yo sé que les digo siempre, revísenla. Pero esta, este... Pues yo la veo bastante bien y no la quiero molestar porque está muy pequeña. Entonces lo único que voy a hacer es estarla supervisando. Y le voy a poner ceolita alrededor. Es lo único que le voy a hacer. La vamos a dejar en la misma maceta. Por eso les decía que ya tengo ceolita, oigan. Porque ya le voy a poder poner nuevamente como él. Este... Yona de Nick de Lotus, este... También fue a la reunión. Pues aprovechamos varios para irnos a hacer entregas pendientes de suculentas que teníamos, este... Pedimos en grupo y entonces obviamente estaban ahí. Este... También ella me regaló esta Moon Glow. Les voy a corregir el ID. Bueno, sí es Moon Glow, pero les voy a dejar si es Echeveria, es Graptoveria. No me acuerdo. No me acuerdo ahorita súper bien qué es. Oigan, no. Se está viendo muy oscuro. A ver, déjenme ver. La iba a poner en esta, pero estoy viendo que le va a terminar quedando rápido chiquita. Entonces a lo mejor la vamos a poner en esta. Estas son las que no son macetas de prichos. ¿De qué me pinté? Ah, ya. Es ceolita. Este... De las que no son macetas. Ayer mi marido pudo hacerle la perforación aquí. Es bien chistoso porque no sé si era portabela. La verdad es que están bien bonitos. De haber sabido que sí vamos a poderlo hacer el hoyo más grandecito, me traigo más. Pero pues bueno, ni modo. Este igual es de mi amiga Marigel. Ay, está preciosa. Yo ya tengo una. Si ya la tengas, dice. Y yo sí ya la tengo, pero no importa. Yo las amo. Es que está bien hermosa, miren. La verdad es que es una suculenta muy, muy bonita. Voy a buscarle una malla para aquí. Porque por quererme apurar ya no revisé esto. Creo que ahí está. Por lo profundo de la maceta. Ahí está. No sé si se alcanza a ver. Ahí está. Listo. Y le vamos a poner el sustrato. Va a ser muy rápido porque la verdad es que como son esquejitos, pues es rápido plantarlos. Le voy a quitar esta hojita de aquí abajo. Ahí está. No sé si se escuchó el clic. Y la vamos a poner. Ya les puse azufre a todas y enraizante. El enraizante me preguntan luego mucho dónde lo consigo. La verdad es que no sé ni qué es. Ni qué enraizante sea. Yo lo compro con mis amigos, los de la Casa de las Cactáceas. Él vende sobrecitos. Se me hace más fácil. Yo sé que necesito ya comprarme el botecito ya grande porque si hace falta tenerlo ahí de reserva. Pero pues todavía no lo hemos comprado. Oye, es que sí sale un poquito carito el bote completo. Y los sobrecitos, pues obviamente creo que tienen unos de 50 pesos. Entonces pues es más práctico así comprarlo. Uy, sí me gustó. No me había imaginado esta aquí. La verdad es que me encantó. Vamos con la siguiente. Estas hermosas son de mi amiga Tania. Ah, no, miren, sí trae un buen tallito. Ella de hecho tiene poco que dio un curso ahí en San Juan del Río. Ella es de San Juan del Río. Les voy a poner los ID's de las que no me acuerda. Y de las que me acuerda pues aquí se los menciono y de todas formas se los dejo en pantalla. Esta se supone que es una gigantea. Llevaba a su pequeña y su pequeña así de tengan, tengan. Dándonos plantitas a todos ahí repartiendo plantitas, sus preciosas, hermosas. Este según yo es un sedum. Se los corrijo en pantalla. Este sí ya se me olvidó preguntarle a mi amiga Tania. La verdad es que se pone bien preciosa y no la tengo en el jardín. Me dijo, ¿la tienes? ¿La quieres? Y yo, sí, sí la quiero. Bueno, pues agárrala. Las voy a poner así juntitas ahorita porque necesito que todas saquen raíz. La mayoría son esquejes porque entre que sí nos poníamos de acuerdo, entre que no nos poníamos de acuerdo para la reunión, pues obviamente nos agarraron las carreras a muchos. Y muchos llevamos esquejitos, otras ya con raíz. Otros se dedican a vender, otros tienen reproducción al por mayor de suculentas. Entonces la idea era la convivencia y la verdad es que estuvo de lo más padre. De verdad que tiempo nos faltó. Llevamos a nuestros esposos. Miren qué bonita se ve en este búho. Estos eran de prichos y yo nada más los pinté de blanco para que combinaran un poquito más en el jardín. Y luego seguimos con esta otra. Aquí sí voy a tener que usarse más de que dos macetas diferentes. Este es de mi amiga Bren. Estas me las mandó. Esta la voy a poner junto con otras que tengo. No es la misma, pero sí es cetosa. Mírala esta preciosura. Desenme buena vibra. Por eso les digo que voy a poner unas en un lado y otras en otras. Estas dos yo creo que voy a buscar una macetita y las voy a poner porque requieren un poquito más de riego. Sobre todo esta que es un esquejito muy pequeño para que sobreviva mejor. Y esta les digo que la voy a poner. Ahorita les traigo la maceta. Y estas sí las voy a poner aquí. Ah no, esta sí trae raíz. Esta es una gaboide. Miren, ahí está la marca de que a todos nos toca aquí en Querétaro y en San Juan de Río lo de los gusanos. Hijos de su mal dormir. Pero esta ya trae raíz. Entonces yo creo que en esta nada más voy a poner estas tres. Y igual y aquí ponemos esta. Ahorita checamos bien. Pero estas son, todas estas son de mi amiga Bren. Según yo que sentí aquí esto iba a ser más rápido. Y presiento que no. A ver si les corto esta parte donde, o no sé. Que luego me dicen que les gusta todo el proceso. Entonces no sé. No sé si dejárselo. Ayer apuso mi marido a hacerle perforación a las macetas. Porque me urgía ya plantarlas. Fueron el domingo, hoy es martes. Y como está haciendo muchísimo calor, quiero comenzar, yo creo que a partir de mañana. Mañana será. Martes, hoy martes. Que día será bueno empezar a regar. Yo creo que el jueves comienzo a hacer riegos. Les pongo en la capita de arriba la solita. Porque como retiene humedad, sirve para que enraicen un poquito más fácil. Y aire a las raíces entonces también es bueno. Esta de esta tengo, les voy a dejar el ID en la pantalla. Tengo una, pero la verdad es que es bonita. De hecho a esa le gustaba a mi esposo. No me acuerdo bien, pero creo que esta es la Orpet. Está preciosa. Así que vamos a desearles muy buena suerte para que saquen pronto raícita. Esta es muy fácil de enraizar. Yo normalmente le quito un cachito y luego lo pongo. Lo quito un cachito y luego lo pongo. De esta y esta si no sé qué tanto. Yo la veo ya con corte cicatrizado. Entonces ya puedo empezar a regar, a hacer riegos superficiales. Y esta si no me equivoco es una crásula. Pero le voy a preguntar a mi amiga y se los dejo en la pantalla cuál es. Ella no pudo venir, pero bien hermosa nos mandó nuestros regalitos con Tania. Entonces miren, aún así de allá vinieron desde San Juan. Y las que no pudieron dejaron sus regalitos, mandaron sus regalitos. Muchas gracias amiga, de verdad. Miren qué precioso. Creo que tú sí ves mis videos. Ya no sé dónde ponerla porque ya tiene raíz. Déjenme buscar una macetita chiquita, pero altita. Justo cuando siento que tengo muchas macetas, empiezo a ver que no. Sí tengo muchas macetas, pero a veces sí no tengo como que la indicada para determinada suculenta. Listo, ya le pusimos su malla. ¡Ay Dios mío! Oigan, se me fue una raíz ahí. Déjenla quito. Listo. Oigan, está bien, bien, bien hermosa esta agaboy. No me acuerdo si me dijo que era por colorata. No recuerdo. Pero se los dejo en pantalla bien, bien, bien. De Echeveria, porque realmente si fuera agaboy de, pues serían las nativas y esta no creo que sea nativa. Entonces, es una Echeveria. Y déjenme ver si sé de qué, cuáles son sus parentales o su ID, no sé. La mamá de esta la tiene ella increíble. Me mandó una fotito. Últimamente se está haciendo cada vez más y más común esto de hacer intercambios suculentos. Y es padrísimo, oigan, porque así nos llenamos de diferentes ejemplares. Miren. A ver, déjenme se las enseño al sol. Miren qué hermosa está. No manchen. O sea, qué cosa tan hermosa. Y como que con el blanco resalta más. Listo, vamos a regresar. Definitivamente con el sol algunas les beneficia y otras se opacan más. Luego, estas pequeñitas son las que necesito ver. Déjenme traigo la maceta donde voy a poner esta cetosa. Miren, la vamos a poner aquí, pero les voy a hacer campito y le voy a echar tantita ceolita. Ah, no sé dónde. Yo pensé que tenía más espacio en mi maceta y resulta que no. Miren, esta la tengo literalmente sepultada. Escondida en los rincones. Está bien bonita. A mí me encanta. De hecho, esta es una suculenta que está en peligro de extinción. Sí, yo sé. Pero cuando la compré no sabía. Ahora lo sabemos, pero ya la tenemos. Entonces mejor la cuidamos. La vamos a meter aquí, miren. Ah, sí quedó. Y le va a servir bastante porque se va a apoyar con las otras. Que le vaya bien. Estas formas, estas en un rato más las tengo que ya trasplantar. Cambiar de maceta. Está más bien renovarle su sustrato. Igual saco algunas rosetas. Me dio limpiecito aquí. Y listo. Ahí quedó. Está hermosa. Esta es una de las peluditas. Se pone cafecita a sus puntas. De hecho, no sé si se le alcanza a ver. Si lo alcanza a captar la cámara. Pero es preciosa. Entonces, esta la vamos a dejar aquí. Y ahora necesito buscar dónde poner estas dos hermosas. Casi estoy pensando en ponerlas en una charola de reproducción. Dejen, busco unas que quepan ahí. Miren, esta tiene espacio. Entonces, nada más lo que hago es plantarla aquí. Y esta también. Estas son de más agua. Yo tengo, pero la que no es varegada. De hecho, la acabo de resetear totalmente nueva. Y lo que sí voy a hacer ahorita va a ser regarlas. Las vamos a regar porque ya necesitan riego. Esta es casi casi la planta. Es inmediatamente regarla. Entonces, estas ahorita las acomodo para que estén pegadas al sustrato. Porque se van cogiendo la hoja y se van levantando. Como no sacan bien raíz, todavía pues eso sucede. Miren, estas subséciles era varegada. Pero la roseta ya salió sin varegación. Voy a colocar dónde va. La siguiente para plantar es esta hermosa. Es una preciosa. Chevería Afterglow. Ah, no sé. Es para pronunciar bien. Miren qué preciosa está. Vean. Yo tengo la mía, pero... No sé, siento que esta se ve más rosita. La mía está como morada. Miren, déjense las enseño. Miren, ya ven. La mía está como moradita. Bueno, ahorita ya no le favorece mucho el sol, pero... Y miren esta. Entonces, ¡ay! Tenemos dos. De hecho, esta pronto le toca decapitada. Se estiró mucho su tallo. Y le toca cambio de maceta. De hecho, creo que esta la trasplantamos aquí en un video de YouTube. Listo. Pues vamos a ponerla en esta hermosa macetita. Siento que le va a combinar. Igual ya esta maceta le va a durar eternamente porque no tengo intenciones de que crezca rápido. Un rato. Casi las llenamos al tope. De hecho, Monza fue la anfitriona de la reunión. Su mami es una hermosa. También estuvo ahí en la reunión. Echamos cotorreo porque pues obviamente iban los maridos. Iban las esposas. Entonces, pues ya se imaginarán. Somos la burla de tanto que andamos compro y compro plantas y a las 6 de la mañana mandando mensajitos de buenos días. En fin. Total. Entonces, esto también, miren, ya está cicatrizada. Y nada más lo que hacemos es colocarla. Y listo. Ahorita obviamente va a estar tambaleando. Entonces hay que tener cuidado para no estarlas maniobrando mucho para que no se muevan. Porque luego empiezan a sacar raizitas. Y si las estresamos con movimiento, pues podemos hacer que tarde más este proceso. Está hermosa. Miren. Miren, no tiene el ID mi amiga. Este me lo regaló Lucero, mi amiga de Vibra Bonito. Ay, de ella tengo un buen de cosas de su jardín. Y es que ella, ay, déjenles enseño al sol. Miren nada más qué hermosa. Dice que no tiene el ID. Ay, si alguien la ubica, es como variegada monstruosa. Muy poco monstruosa, más variegada que monstruosa. Pero miren el color. Y es que ella tiene su jardín precioso. No he tenido la suerte de ir, pero por lo que comparten fotitos. Es un sueño su jardín. Y tiene colonias. No, no, no. Es una cosa increíble su jardín. De ella es de donde tengo mi Curio Rolellano variegado. Y les digo que escogí esta maceta porque me recuerda mucho a ella. Ella es de dar corazón, todo amor. Y estas son de las que me regaló mi hijo ahora el 14 de febrero. Este, de dar amor. Y esta figurita, de hecho, sacó un reel con esta figurita, estos dibujitos. Entonces, también saludos a mi amiga y a su hijo, a su pequeño. Es un amor también su hijo. Esas es que le estoy colocando en esa macetita. El otro día me volvieron a preguntar sobre el sustrato. Recuerden que el sustrato depende muchísimo de tu microclima. Este, que tanto te pueda funcionar. Ahí tengo ya un video en el canal. Donde les platico un poquito más sobre todo eso. Lo que pasa es que a veces no quiero ser tan repetitiva por la gente que ve constantemente mis videos. Entonces, bueno. Ahí, chequenle en mi canal. Ahí tengo más, este, más contenido. Por estar viendo la cámara. Es que la cámara la tengo ahora así aquí enfrente. Y entonces veo la cámara y no veo lo que hago físicamente. Y ahorita les enseño las otras que estuvo regalando. Es que Lucero regala puro amor, de verdad. Es un amor esa mujer. Listo, miren. La maceta perfecta para ella. Vamos a poner la siguiente. Igual. ¿Se acuerdan que en Instagram les compartí estas? Bueno, pues aquí están, miren. Las macetitas y nuevamente estas. Ya me dio la ID mi amiga, Lucero. Estos sí los tenía. Están preciosos, son sedum. Y este, los voy a poner en esta juntos porque requieren los mismos cuidados casi casi. Entonces un sustrato, me recomiendo ella que un sustrato más orgánico. Saben que mi sustrato no es nada orgánico. Entonces lo que voy a hacer es colocarle el sustrato de mis amigos de la casa de las Cactáceas. Que la verdad está saliendo bastante bueno. No, miren como este sustrato es mucho más orgánico que el mío. Entonces lo vamos a, te vamos a poner de este. Es del que trae micorrisas. Que sí es cierto, a todos mis sedum los riego más seguido que a mis demás suculentas. Las tengo con el mismo sustrato que tengo yo. Pero las riego más seguido por lo mismo de que pues ellas requieren un poquito más. No todas, el sedum burrito no. Para que no vayan a regarlo tampoco tanto. Pero sí, por ejemplo, ella me decía que como tip, y sí es cierto, riego superficiales. No profundos. Y yo lo que hago con las mías son riegos profundos. Lo hago seguido y son riegos profundos por el tipo de sustrato que tengo. Que es más mineral. Ya nada más. Que la vamos aquí. Que la vamos acá. Igual este, miren este trae creo que raícita aquí. A ver, le voy a quitar esta hoja y voy a intentar que quede la raíz esta sepultada. Ahí está. Para aprovechar estas raíces que ya trae. Ahí está. Quiero dejarlo medio coqueto. Fíjense que cuando me pasa mucho esto, lo que hago es colocar una piedrita. Para que no se me estén cayendo y moviendo tanto. Y ya quedan más sostenidos. Y aquí nada más le voy a poner más ceolita. Ya quedaron otros más. ¡Ay, ya está hermosa! Miren. Ella esta maceta nos regaló. ¡Qué chocosa! ¡Ay, y luego me encantó porque me regaló esta crásula! Ella sabe que amo, amo las crásulas. No sé ni siquiera si se alcanza a distinguir porque está súper mini. La rosetita, la hojita más bien. La hojita de esta crásula es mini, 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 miren. Pero está preciosa. Me dejó el ID. Se los voy a compartir en pantalla. Y miren, también traen la maceta. Entonces la vamos a poner las dos ahí. Al fin que las dos son de sol. Las dos resisten bastante bien el sol. Esta un poquito menos que la otra. Pero mientras sacan raíz las dos, las vamos a poner en la misma maceta. De esta voy a descubrir un poquito el tallo para que de ahí comience a sacar raíz. Ahí está. Con eso va a ser suficiente porque no le quiero quitar más hojitas. Y igual a este le voy a quitar otra para que se pueda sostener. Y vamos a hacer lo mismo que la otra. Le vamos a poner unas pedritas para que queden ahí. Y lo que hago aquí va a ser ponerle enraizante. Aquí tengo tanto porque estuve haciendo varios cortes. Este, para ahora el evento. Espero que logren enraizar rápido. Estamos bien cerquitas. Yo nunca me percaté de ese detalle, caray. Su malla. Creo que ya no mencioné de quién son ellas. Estas son de mi amiga Estela. Ella también. Ay, es un amor. Es un amor de mujer, de verdad. Una felicidad también que siempre trae. De verdad, amiga Estela, si estás viendo este video. Yo recuerdo que tú sí los ves. Así que mil gracias desde la maceta. Qué bárbara. Qué bárbara. Te luciste tú. Lo que sí era lo que decíamos. Que cada quien lo que tuviera posibilidades de llevar. Porque, por ejemplo, yo tengo mucha coreana ahorita. Bueno, es cierto. Tengo como un poquito coreana. Pero todas son súper pequeñitas. Y todavía no logro que ponerme a reproducir. Y las pocas que he llegado o que decapito. Pues las he estado vendiendo. Para gastos de aquí del jardín. Y también macetas. Entonces, pues obviamente ese día no tenía nada coreano para llevarles. O más así como de colección. Entonces sí llevé como muchas. Pero algunas o bastantes comunes. Algunos sí les llevé. Algunas en específico. Porque obviamente es que le quité hojitas. Y voy a aprovechar a ponerle ahí enraizante. También es bueno ponerles ahí donde retiramos alguna hojita. Porque de ahí puede sacar la raíz. O sale roseta o sale raíz. Entonces vamos a ponerla aquí. Para darle espacio al otro. Ahí estás. Ahí estás preciosas. Miren. ¿Saben qué estoy pensando? Pero como luego muevo mucho las macetas para regarlas. Estoy pensando en qué voy a colocar. Para que no se me vaya a caer. Porque no quiero que se caigan. Quiero que se aferren al sustrato. Y entonces ahí está. Listo. Miren qué fácil. Digo, estéticamente ahorita no se ven bonitos los palos. Pero sí me van a hacer. Van a hacer su función. Que es de tenerla suculenta por un ratito. En lo que ella enraiza. Miren. Ya ven. Ya la pude mover. Y ya no tuve problemas. Y después los retiramos sin ningún problema. De preferencia los retiramos. Este. Cuando esté seco el sustrato. Para no lastimar alguna raicita. Gracias amiga Estela. Mira qué preciosas quedaron aquí. ¿Quién me falta? Nuestra mera mera del grupo. Es. Creo que es una pachiveria. Le pedí el ID. Y ya me lo pasó. Entonces. Se los dejo en la pantalla. Ella sí me la mandó plantada. En macetita. Bueno. Más bien. Ella sí no las dio así en maceta. Ella sí dijo. Este es para ti. Este es para ti. Y así. Entonces. Ah. Le quiero poner esta. ¿Qué les parece? No. ¿Saben qué? Le vamos a poner este buda. Vamos a sacarlo. Vamos a ver. Lo quiero hacer esto para checar yo cuánta raíz tienen. Miren. Ya tiene raíz. Eso es súper bueno. ¿Por qué? No las quiero dejar en la maceta y el sustrato. No es que el sustrato sea malo. Lo que pasa es que necesito ver cuánta raíz tiene. Cómo viene su tallo. Y miren. Aquí trae todo esto llenito de raíz. Entonces. Oigan. No estaba grabando. Pero bueno. A ver. Voy a revisar qué tanto les dije. Entonces. A ella lo que vamos a hacer es estarle haciendo riegos superficiales. Voy a poner una imagen también de cómo se pone esta preciosísima, preciosísima amiga Diana. Ella aparece como su cumila en Instagram. Por si alguien gusta irla a seguir. La verdad es que tiene unas suculentas increíbles. Ella también se dedica a vender. Pero solamente llega a vender en el área de Querétaro. Entonces por si alguien quiere ir a ver su catálogo. O preguntarle directamente en su página de Instagram. Miren qué preciosa. Ella sí llevó cada suculenta específica para cada quien. A lo que recuerdo. Porque eran risas carcajadas. Era una fiesta ahí. Luego. Mi amigo Alex. Miren. Dice que este es un híbrido. Miren. Pero qué color tan bonito empieza a tomar aquí. No sé. No. No le alcanza a captar la cámara. Es como color duraznito aquí en las puntitas. Este. Dice que es un híbrido. No sabe de cuál. Pero que es un híbrido. Lo vamos a retirar aquí. Él me decía que si quería cambiarle el sustrato. No es que lo cambie por que esté mal el sustrato. Él lo utiliza más orgánico por lo que él platica. Sino que más bien yo revisar raíces y saber qué tanto regar. Porque pues sí es importante esa parte. Miren. Trae buena raíz. Ya trae raíz muy blanquita. Quiere decir que está sacando y está sanita la plantita. Y. ¿Qué creen? Le había escogido una macita. Pero ahorita viendo la raíz. Yo creo que voy a buscar una más pequeña. Miren. Tengo esta. Que se nos despostilló ayer. La quería hacer como más grande la perforación. Porque había quedado pequeña. Pero se calentaba. Es que este material es así. Entonces la vamos a poner aquí. Y siento que le va a combinar por sus puntitas color. Este. Les digo que como color durazno. Color. No sé. Tiene un color hermoso esta suculenta. Mi amigo Adrián tiene mucho híbrido. Mucha suculenta. Muy bonita. Y grande. Él. Tiene la ventaja de tener un espacio enorme en su casa. Estoy porque. Quedé pendiente de una visita ahí. A su. A su casa. Con su esposa. Y con él. Él creo que no ve mis videos. Pero. Este. La verdad es que son bien buenas personas. Él y su esposa. Su esposa nos cayó. Bueno. A mí y a mi esposo. Nos cayó súper súper bien. Bien agradables. Bien entregados. Y aparte. Tiene la ventaja de que vive. En un lugar. Privilegiado. Este. Porque tiene. Este. Pues es que no sé si sea como tipo rancho. No sé si se diga así. Como rancho. O sea correcto el rancho. Le voy a preguntar. Pero sí. Tenemos la invitación. Y mi esposo y yo estamos felices. De que queremos ir a visitarlo. Él súper buena onda. Nos invitó. Entonces. Queremos tomarle la palabra. Ir a visitar. Su jardín. Pero sí quiero llevar algo así como. Especial ese día. Entonces. Vamos a ponernos a ver qué llevamos. Y. Le damos una visitada a mi amigo Alex. Miren qué bonita está. Le pongo la solita. Sí. Definitivamente la otra maceta. Le iba a quedar enorme. 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 Justo cuando digo. Ya no necesito más macetas chicas. Pasa esto. Justo cuando digo. Ay. Ahora nada más me faltan macetas grandes. Pasa esto. Miren. Vamos. Está preciosa. Por eso está. Sí les debo el ID. Pero estoy segura que es. Una. Este. Ahí. Ya no hay sola ya. Y ahora solo aquí. Es una Echeveria. Eso sí. Sin duda. Estoy casi segura que es una Echeveria. Ya iremos viendo el proceso. Y progreso de esta hermosa. Lo bueno es que estamos entrando casi en primavera. Entonces ahorita es cuando se van a destrampar las suculentas y van a crecer. Estas son de mi amigo Genaro o Adrián. Miren. Pero o sea es el más detallista de todos en el grupo. Se los prometo. Miren lo que les puso. Primera reunión. Suculenteros anónimos. 18 de febrero del 2023. A todas las macetitas les puso esta calcomanía. Entonces no la quiera desplantar esta de aquí. Yo estaba pensando en ponerla en otra maceta. Pero no. La voy a dejar aquí. Estas dos las vamos a dejar así. Miren. También le pone azolita en la parte de arriba. Y él me regaló también esta Blue Elf. Miren. Varegada. Déjenme. Nos vamos al solecito para que la ven. Ya nada más me hago tantito al sol. Ahí está. Miren. Les digo que ya me empezó a pegar aquí el sol. Miren. Qué preciosa. A estas no las quiero molestar. Ni tantito. Porque son pequeñas. Uno y dos. Este. No sé. No sé. Siento que no tengo la maceta perfecta para ellas. Entonces voy a esperarme un poquito más. Y esta definitivamente. Esta se va a quedar así. Hasta que ya no quepa aquí. Porque la verdad es que desde la maceta y la etiqueta es especial. Así que amigo Adrián. Estas se van a quedar aquí. Y vamos a buscar una macetita perfecta para esta hermosa. Que me regalaste de verdad que mil mil gracias. Son de las personas con las que puedes hablar sin ningún problema. Su esposa. Su esposa también. O sea. Si yo les platicara. Su esposa también. Le entra súper padre. Había seleccionado estas dos macetas. Pero ya las vi. Dije no. Necesito esas dejarlas así. Una para no malasarle. Y la otra por el detallazo que tuvo mi amigo. De ponerlas en ese detalle en la maceta. Todo lo que ven ahí atrás. Si llegan a ver. Son para la venta. Ahora que estemos en el otro evento. Este detallito también me lo regaló mi amiga. Bueno no me lo regaló a mí en persona. Sino que ella no pudo asistir. Y nos llevó detallitos. Algunos ya los dio específicamente para determinadas personas. Y estos los entregó. Así como que llevaba un buen. Y dijo este. Y dijeron agarren. Yo agarré este que me encantó. Es como un buhito. Están tejidos. Voy a ver si le pongo una orgollita. Para ponerlo de. De llavero. O dejarlo así. Porque siento que de llavero se va a maltratar mucho. ¿Ustedes qué dicen? Mejor lo dejamos así ¿no? Ese. Y luego. Esta otra macetita. Que nos regaló. Bueno. Ella llevó muchas macetas. Algunas de cerámica. Y llevó estas. Esta ella me la dio en persona. Llegó al último. Gis. Creo que sí se pronuncia su nombre. Es ella. Ella creo que también es de San Juan. No estoy muy segura. Fíjense. Es que hay unos que interactúan más que otros. Pero la verdad es que me encantó. Miren qué detalle las mando a hacer. Le pregunté con quién. Pero no me quiso decir. La verdad es que me gustaron muchísimo. Este. Lo que sí. No sé si plantar algo. O dejarla así. Para poner así mis. Mis herramientas. Este. Ya iremos viendo. Con mi paso del tiempo. Si la. Si la usamos. O como maceta. O la seguimos dejando así. Para que me dure un poquito más. Mi amigo Nick. De Lotus. Con él yo no tengo problemas con su sustrato. De ahí es de donde comencé. A agarrar. Utilizar la celita arriba. De él fue de donde me inspiré. Obviamente. Y se dedica a vender suculentas. Así que si quieren pasar a su página. Este. También hace envíos. Es donde les digo que compro la celita. Yo digo que es una Tacitus Velus. Pero aún está en disputa su ID. Todavía no está bien registrada. Entonces. Podemos seguirle diciendo así. Hasta que decidan. En qué género va a entrar esta preciosa. Yo tengo una. Él nos dio a escoger. Traía varias suculentas. Y nos dio a escoger. Yo escogí esta. Miren. Trae un bebecito ya. A ver. Déjenme ver. Acá está. Miren. Qué belleza. Y yo tengo una. Pero es bien diferente la mía. Miren. ¿Ven la diferencia? Pues así se ven muy diferentes las dos. Entonces. Lo que él me recomendaba. Es que ella no la pongamos tanto al sol. De preferencia. Buena iluminación. Y no sol directo. Puede ser de la mañana. Porque él en su invernadero. Dice que lo tiene hasta en la parte de abajo. Entonces. Quiere decir que no son de tanto sol. Como yo pensaba. Yo esta la tenía en sol intenso. En sol intenso. Y la verdad no veía que crecía. La veía chiquita. De hecho la grabé. Creo que para un video aquí también en YouTube. Y la cambié de maceta. Y bueno. Le estuve haciendo de todo. Porque decía. Sí. O sea. Sí me encanta que no crezcan. Pero tú no avanzas ni para atrás ni para adelante. Y resultó que la cambié de maceta. La puse en un lugar más sombrado. Y miren. Empezó a crecer ya. También trae un bebecito. Pero no se le nota mucho. Y entonces. Este. Es una suculenta que me encanta. Y ya tenemos dos en la colección. Entonces ahí está la recomendación. Este es un ejemplar súper bellísimo. La verdad. Muy muy bello que es. Miren qué preciosa está. Y esta hermosa. Fíjense que esta. No sé si sea. O sea. Debe paquifitu. Pero no. No ubico cuál es. Y se me olvidó. Le voy a preguntar. Le voy a preguntar. Y se los voy a dejar en pantalla. Cuál es el ID. Este. Me lo. Me lo regaló. Mari. Pero es súper linda. Este. Y su esposo es súper buena onda también. Son muy amables los dos. Y lo voy a poner en este tarrito. No tiene perforación. Así que. Ahorita no hay tanto problema. Porque. No tiene raíz. Pues serán riegos superficiales. Hasta que consigamos que saque raíz. Pero. No sé. Me gustó este tarrito. De hecho los tenía con más plantitas. Pero las estuve regalando. Como tiene el rosita. Me gusta. Me gusta. Miren. Esto hubiera quedado perfecto para el video. Que hicimos hace. Unas. Unas horas. Hace un ratito. A ver. Quiero que entre lo más que se pueda. Y quede cubierto. Este. La parte del tallito. Para que. Enraíce bien. Ya lo mega toquete. Pero bueno. Ahí está. Este es el regalito de Mari. Súper bella. Es que ahí se ve medio opaco. Pero está bien bonito. Los colores no los capta la cámara. Miren. Qué precioso está. Y bueno. Pues. Esta hermosa. Me la regaló. Miren. Esta hermosura. Yo tengo. Esta crásula también. Pero la mía no está en floración. Miren. Esta es la mía. Tardó en crecer un poquito. Pero ya está. Pero la que tiene ella. Se nota que ella sí la tiene más expuesta al sol. Y la tiene en floración. Miren. Qué preciosa. Entonces. Ya después. Con el tiempo la voy a poner aquí. Pero mientras le vamos a dar. Una macetita individual. Esta me la regaló. Mi amiga Gina. Del grupo. No la de Instagram. Bueno. Sí tiene Instagram. Pero. Ella me la regaló. Es de ese grupo. De Suculenteros Anónimos. Entonces. Ahorita nada más. Lo que voy a hacer. Es ponerle la mallita. Porque igual tampoco trae raíz. Su piedrita. El sustrato. Es un puerco de spin. Estos le gustaron a mi hijo. Se compró uno. Pero yo los pinté de blanco. Les digo que me gustaba más así. Pintarlos de blanco. Y los iba como a pintar. Pero ya no me gustó. Como me podrían quedar. No sé. Ya más adelante veremos si la renovamos. Dándole una pintada con algún detallito. Pero mientras va a quedar así. A esta. Le voy a quitar también estas hojitas. Para que pueda quedar bien enterrada. ¿Equivoco? Es una crásula elegans. Siendo equivocada. Se los corrijo ya una vez que lo editemos. Y lo ponga en pantalla. A este yo creo que también le voy a poner los palitos. Para que se detengan por el peso de la roseta. Miren. Lo voy a poner ahí. Y que ahí se sostenga. Ya no le voy a poner otro. Solo le voy a dejar este. Pues listo. Así quedaron nuestros intercambios suculenteros. Estoy súper feliz. Estoy feliz, feliz, feliz. Creo que nunca había estado en un grupo tan unido. En un grupo donde puras buenas vibras. Donde nos estamos apoyando de algún modo. De un modo o de otro. Todos nos echamos la mano. Bueno, pues ya por último. Las que tienen raíz. Les vamos a hacer riegos superficiales. Porque tienen poca raíz. Las que no. Igual les vamos a hacer riegos superficiales también. Y las vamos a tener en un lugar donde reciban buena iluminación. Pero no es el directo para que no se estresen. Y se concentren en sacar raíz. Los riegos superficiales son así. Vamos a regar una que ya esté cicatrizada. Que haya visto yo que cicatrizó. Esta. Lafter. Solo así. Del otro lado. Y listo. Este es un riego superficial. Listo. Pues así quedaron. Disculpen el tiradero. Ando a las carreras. El sol ya me dio. Ya me duele la cabeza del solazo que hace. Pero bueno. Se logró. Se consiguió. Y ya están aquí. Les compartí una imagen. Algunas no están incluidas ahí. Porque las otras fueron compras. Pero estos sí fueron intercambios suculenteros. Con mis amigos de Suculentos Anónimos. La verdad es que estoy súper feliz. Fue una convivencia muy bonita. Sobre todo porque pudimos llevar a nuestras parejas. Y nos pudimos conocer ya por fin todos en persona. Conocíamos unos. Otros dos nos conocíamos. Entonces la verdad es que estuvo increíble. Increíble. Ese día reímos. A carcajadas. Contamos mil anécdotas. Fue maravilloso. Maravilloso. De verdad. Ojalá que tengan oportunidad de ustedes de realizar algo así. De verdad que no se van a arrepentir. Puras buenas vibras. Puras cosas que te recrean. Y que aparte te hacen crecer como persona. Bueno pues espero que les haya gustado. Ya saben. Cualquier cosa. Está en mis redes sociales. Está en mi Facebook. Está en mi Instagram. Mil gracias por todos esos mensajitos bellos que me mandan. Bye bye. Bye bye.